muy buenas mi gente bella y gozo de internet les hablan así con otro vídeo más para el canal con otro vídeo más para ustedes el día de hoy chicos y chicas gente hermosa y bella abel pintos sin principio ni final el indio solari de lo romántico y también con ustedes hasta que llegó chicos tanto que le dieron hasta que llegó una persona especial me la mandó desde venezuela así que si no les voy a mentir me tomé me tomé un trago y este el quinto no sé de este sabores dios mío esto es otra cosa mis amores esto es otra cosa santa teresa linaje ron extra añejo es ron venezolano espectacular y tiene un sabor impecable papi el que le gusta el ron bueno ya sabemos que vamos a tomar para el día viernes el directo del día viernes lo más probable es que el día viernes del directo del día viernes a las 21 horas haga una lista de reacciones para tener para reaccionar qué les parece así que bueno chicos vamos con este vídeo bastante gente me preguntó por haber me dijo que seguirá reaccionando a ver pintos y mucha gente que no entendió que la vez pasada no pude simplemente no pude subir el vídeo oficial completo porque youtube no me dejó por eso tuve que montar una imagen y por eso se recortó y por eso se armó el quilombo loco así que el día de hoy estoy intentando poner la imagen al revés a ver si youtube me permite por lo menos subir el vídeo sin poner sin tener que poner una imagen en todo el medio así que para no ser más largo esta intro que siempre hay una persona enviada por el señor que siempre esquipea todas mis intros que dios lo bendiga y lo guarde te vuelves parte de mi ser en mis palabras pero ya perdón perdón ustedes saben cómo soy yo ustedes saben que yo pauso pero la armonía que tiene este señor no es normal la armonía que tiene en su voz no es normal me parece que tiene una voz espectacular estás aquí tocando el centro de mi alma como un eclipse sin final de sol y luna como lo eterno del amor en una alianza podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luz no sé si se ve pero se me eriza la piel la voz que tiene este tipo no es normal la voz que tiene no es normal es es una muy linda voz muy agradable la voz que tiene este tipo no es una luna cuando danzas en mis sueños te voy a amar y me amaras te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor mi ángel de la eternidad te voy a amar y me amarás te amo y es mi única verdad y es nuestro gran amor lo que nunca morirá la noche brilla con tu luz en la distancia tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza me leo en cada movimiento de tu sombra que baila cada vez que mi canción te nombra quizás perdón weón perdón que vuelva a bozar aparte el tema está demasiado es muy apasionado weón el tema es muy apasionado es de una letra demasiado bonita yo que soy una persona no romántica pfff marico es demasiado es muy del muy del fondo del corazón hay letras que es difícil como los artistas como transmiten una letra pero esta letra se entiende muy fácilmente de la manera en que la transmite ok muy del fondo de su corazón es una letra bastante bastante linda weón esta vida se termine dando cuenta que es ella solo un momento de esta historia porque este amor no tiene tiempo ni fronteras porque este amor va más allá de mi existencia te voy a amar y me amarás te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor lo que nunca morirá te voy a amar te voy a amar y me amarás te amo y es mi única verdad y es nuestro gran amor lo que nunca morirá te voy a amar que lindo tema weón que lindo tema y que lindo el lugar el lugar está espectacular el video está muy lindo muy sencillo en un lugar espectacularmente maravilloso que lindo que lindo y aparte de eso perdón ustedes saben que a mí todo lo que tenga que ver con estilo y vestimenta y esas cosas es mi profesión se viste muy lindo tiene muy lindo estilo este indio solari de los románticos a ver pintos con respeto siempre y bueno comparándolo con el indio es más respeto todavía no espectacular hermoso tema hermoso tema les repito no soy romántico no me gusta lo romántico pero este tema está bello está espectacular así que mis amores los espero el día viernes a las 21 horas que estaremos haciendo una lista de reproducciones una lista para ir anotando las las reacciones que vendrán a continuación en el canal ok así que los espero vamos a pasar un rato chévere van a ver algunas reacciones en vivo vamos a tomar un rato a joder un rato y seguimos con esto así que chicos y bueno por favor si llegaron hasta acá les quiero pedir por favor que se suscriban que le den like y la caja de comentarios siempre va a estar para ustedes es la única forma de yo por leerlos a ustedes y para que saquen el canal del shadow bank este que nos tiene youtube porque nos ha hundido mucho youtube necesito sacar vamos a sacar el canal de lo que es el shadow bank porque lastimosamente el shadow bank que nos metió youtube valga la redundancia es bastante 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 jodido no 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 dejan no permiten que los vídeos que yo hago le llena a la cantidad de gente que me sigue y eso lo hace youtube como por penitencia youtube no sabe que uno hace esto por hobby y que el tiempo que estuve ausente en el canal no fue porque estaba estaba trabajando estaba teniendo una vida aparte de esto youtube no entiende que uno hace esto por hobby así que chicos los quiero un montón les mando un super hiper mega beso y abrazo pórtense mal pero háganlo bien háganlo bien así como lo hace abel pintos acá hermoso tema los quiero un montón chicos es nace aquí se despide bye